Fomentar la creación de empleo de calidad entre personas con dificultad de acceso al mercado laboral es el objetivo del programa Aurea Inserta que desarrolla el Consello de Urense. Esta mañana se firmaban nuevos convenios de colaboración con empresas que permitirán que 50 personas que participan en este programa formativo tengan la posibilidad de realizar prácticas en un entorno real de trabajo que complete su formación teórica y les ayude a acceder a un empleo. Los cursos están orientados a la atención a personas dependientes. Hasta el momento 270 personas han participado en este programa. Yo creo que puede resultar muy útil efectivamente que después de esa formación teórica que se intenta dar en el ámbito de nuestras aulas puedan tener ese contacto con la realidad dentro de ese campo de formación que vos llevades a proporcionar. Yo creo que si algún día había motivos para hacer esta labor por parte dos consellos, dos consellos ahora mismo, dada a situación en que vivimos, moita más.